Soy MainGamer y este es un nuevo video, hoy les voy a enseñar a como ir a las diferentes dimensiones sin necesidad de los portales, así que si quieres aprender esto, quédate hasta el final del video. También antes de comenzar, me gustaría pedirle a dirles que se unieran hacia lo que es el canal de Discord, ya que empezaremos a hacer unos pequeños eventos con algunos suscriptores, así que quisiera que algunos de ustedes participaran. Una vez dicho esto, continuamos con el video. Como siempre, antes de enseñarles cómo se hace, empezaremos con unos pequeños ejemplos para mostrarles cómo es que funciona. Aquí tengo este NPC que si lo abro, me dice, hola, ¿qué dimensión quieres llegar? Y me dice Nether, Overworld y el End. Si le doy a Overworld, me teletransporto automáticamente con él. ¿Por qué? Porque estoy en el Overworld. Pero si le doy al del Nether, automáticamente me manda hacia lo que es el End al Nether sin necesidad de meterme al portal. Como ven, ya estoy aquí en el Nether y aparece otra vez este NPC. Y ahora le doy a Overworld y de nuevo me teletransporta hacia lo que es el Overworld. Y si ahora le doy hacia lo que es el End, me manda la dimensión del End sin necesidad del portal. Igualmente aquí puedo darle a Overworld y me manda directamente al Overworld. Esto también puedo hacerlo entre dimensiones entre el End y el Nether. Ahora sí, vamos a enseñarles cómo se hace. Lo que vamos a utilizar aquí es un NPC y para obtener el NPC simplemente colocamos en el chat Summon NPC Y automáticamente se nos generará un NPC Pero también nosotros podemos obtener el NPC Colocamos Give Arroba Antes de continuar con el video, me gustaría recomendarte que te suscribas al canal Ya que muy poca gente lo hace Es completamente gratis Ya si no te gusta el contenido que vemos aquí Puedes desuscribirte luego Una vez dicho esto, continuamos con el video Spawn Barra baja Egg 151 Y así obtenemos el huevo del NPC Y ahora podemos colocarlo donde nosotros querramos Bien, entonces colocamos el NPC Y ya ustedes le colocan cualquier nombre Escogen el skin que quieran Y aquí en el diálogo ya les pueden colocar lo que ustedes quieran Como aquí yo le puse Que, hola, a que dimensión quieres llegar Bueno, aquí ya entramos a la configuración avanzada Aquí le damos agregar botón Y lo colocamos en modo de botón Igualmente ahí le agregamos otro botón Y otro botón Y igualmente lo ponemos en modo de botón Para que se vea de esta forma Ahora, también vamos a activar dos Game Rules El Game Rule Que es el de Command Block Put Y lo ponemos en false Y el otro Game Rule Es el de Que nos mande mensaje Entonces colocamos Game Rule Send Command Feedback Y lo colocamos en false Ahora sí Podemos continuar Y necesitamos Abrir los portales El portal del End Y el portal del Nether Ya una vez abiertos Ya podemos continuar Ya aquí en configuración avanzada Ya tenemos que colocar los TPs En este caso aquí sería el de Nether Aquí abajo sería el del Overworld Y en este sería el del End Se vería de esta forma Y ahora Vamos A ir A las otras A las otras dimensiones Y aquí ya nosotros volvemos a colocar Otro NPC Igualmente le podemos configurar Todo lo que queramos Y aquí igualmente Lo que hicimos con el anterior NPC Tenemos que colocarlo De igual forma En esta parte Aquí ya colocamos Nether El Over Y el Enter Y ahora Nos paramos justo Donde está el NPC Y escribimos en el chat Tag Arroba E Y abrimos corchetes Y colocamos Tip Igual NPC Coma En un radio Igual a 2 Lo colocamos en ADB Y ahora le colocan Un tag Que lo identifique Para que sea el del Nether En este caso le pondré Net Net Y Lo Le damos a estar Y ahora este NPC Tiene El tag De net Entonces Ahora este NPC Será el identificador Del Nether Bueno Ahora si volvemos Y vamos a lente Y aquí estando Ponemos igualmente El NPC Y igualmente Lo configuramos Y aquí Agregamos de nuevo Los botones Y a este Vamos a hacer Lo mismo Ponemos Tag Arroba E Tipo NPC En un radio de 2 Le ponemos Añadir Y ahora le agregamos Otro identificador En este En este caso Sería Ent Y ahora volvemos Al Overworld Y a este NPC Que habíamos creado Principalmente Hacemos lo mismo Le agregamos Un tag Arroba E Tipo NPC en un radio de 2 Le agregamos el tag Y vamos a ponerle Word Y ya una vez Identificado A cada uno De estos NPC En cada Dimensión Ahora si Seguimos con la Programación De cada uno Entonces Aquí en el Nether Vamos a colocar Barra TP Arroba A Y vamos a Colocarlo en un radio En un radio De 2 De 3 Aquí le estoy diciendo Que me tpea Cualquier jugador Que esté en un radio De 3 Y ahora seguimos Aquí le vamos a Colocar Arroba E Para que me le transporte A La entidad Y entre corchetes Colocamos Tag Igual Y le colocamos Alguna de las Dos tags Que le pusimos Al de la Dimensión del Nether O la dimensión Del end En este caso La de la dimensión Del nether Era nether Net Entonces aquí Entre corchetes Vamos a colocarle Net Y así Con los otros Dos Copiamos Este código Y lo pegamos Aquí Y también Aquí Aquí en el Net El del Ent Era ent Y el del Overworld Era World Y así Ya tendríamos Programados Los botones Pero Las dimensiones Hagan de cuenta Que no cargan Si no hay una persona Dentro De esa dimensión Que cargue los chunks De esa dimensión Entonces Por más que yo Quiera Darle a los botones No me va a hacer nada ¿Por qué? Porque a fuerzas Necesita cargarse Ese chunk Entonces Para eso Nos paramos Aquí en el NPC O donde ustedes Hayan puesto la zona Nos paramos en el NPC Y escribimos En el chat Ticking Area ADD Y colocan Ondulación Colocan 2 Ondulación 2 Ondulación 2 Y ahora Vuelven a colocar Ondulación Pero ahora Menos 2 Y una vez Hecho esto Colocan un nombre En este caso Es Word El Overworld Entonces vamos a Colocarle O W Y le dan A aceptar Y automáticamente Se crea Una área Que siempre Está cargada O sea No importa Que no esté Cerca O que no esté En la dimensión Esta área Siempre va a cargar Y esta área Siempre va a cargar Entonces cada que yo Me haga el TP Siempre va a estar Este NPC Generado Y siempre va a cargar La zona Entonces ya no tendríamos Problemas Entonces ahora vamos Al Nether Y lo que escribimos Anteriormente Lo volvemos a pegar Y ahora le vamos a Colocar Nether Y así ya tendríamos El Nether cargado Ahora nos vamos Hacia lo que es El Ent Y igualmente Aquí colocamos Eso Pero vamos a Colocarle Enter Y así ya tendríamos Las zonas cargadas Entonces Ahora me voy Al Overworld Y probamos Nuestro NPC Y como ven Así es como Funcionaría Este 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 sistema Tienen que Colocar El NPC Colocarle Una tag Que lo identifique Tienen que agregarle Un Ticking Area Para que este NPC Siempre esté cargado Y mandar Esos NPC A cada una De las dimensiones Que ustedes Quieran viajar Sin necesidad Del portal Bueno esto ha sido Todo por el video De hoy Espero les haya gustado Les haya servido Recuerden que aquí abajo En la descripción Les dejo un link Que los llevará Hacia lo que es El canal de Discord Recuerden que vamos A hacer unos pequeños Eventos con algunos Suscriptores Así que les recomiendo Que se unan Ya que quiero que Algunos de ustedes Participen También les dejo El link A la página De Facebook Donde también Estoy subiendo Algunos videos Recuerden que este mapa Lo dejo en la descripción Para que lo chequen Más a fondo Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy MenGamer Y adiós Gracias por ver el video ¡Gracias!